Hola, mi nombre es Javier Legorreta y imparto el taller de Breaking, lo mejor conocido como Breakdown en Faro Clava. El día de hoy les traigo un tutorial de cómo realizar Backspin. Recuerden que es muy importante calentar antes de empezar. Estiren de ambos lados y siempre denle 30 segundos a cada movimiento. Y es muy importante empezar a trabajar flexibilidad, ya que en Power Moves siempre se necesita flexibilidad tanto en las piernas como en la lumbar. Si pueden estirar con alguien más, mucho mejor. Antes de empezar con el tutorial, quiero aclarar que Backspin pertenece a Power Moves, en especial a Power Moves del suelo. Entonces, si ustedes quieren aprender a hacer Weight Mill, Much Mill, Barre Weight Mill, Backspin es la base, la que nos va a permitir a entender la posición de nuestros hombros y sobre todo a mantener el círculo constante en los movimientos que son Power Moves del suelo. Así que este movimiento de poder requiere mucha constancia y sobre todo mucha paciencia, ya que no es algo que se realice de un día para otro. Toma mucho tiempo, así que sean enfocados y continuamos. Estos son algunos ejercicios previos que podemos realizar para ir entendiendo mejor el levantamiento de la cadera y el control de ella. Y esto nos va a ayudar a mejorar el pateo. Es importante entender que nuestra espalda baja tiene que estar arriba y dejar todo el peso y equilibrio en la parte de los hombros. Estos ejercicios funcionan. Una vez dominando esta figura vamos a tratar de abrazar ya sea de la parte de las piernas o de la rodilla e intentar marcarlo muchas veces. Nos vamos a poner de manera lateral tratando de pegar con nuestra pierna contraria hacia nuestra cara, como se ve a continuación. Una vez entendiendo esto vamos a tratar de abrir nuestra pierna en forma de W. Ahora vamos a tratar de marcar el pateo buscando que la cadera quede arriba y justo ahí doblamos nuestras piernas. Nuestra mano que queda en el suelo tiene que empujar hacia nosotros ya que esta nos va a dar el impulso para el giro. Y es importante saber que nuestra cabeza se queda fija mirando hacia arriba. No la tenemos que mover para nada. Una vez entendiendo esto ya solo es patear y agrupar y dejar que se marque solo el giro. Estos son algunos errores comunes que pueden haber cuando practicamos backspin. Así que procuren ser pacientes. Esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado este pequeño tutorial. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Paro Cloward. Y nos vemos pronto. Paz. Gracias. Gracias.